Es un horrible Me da el sol Atención a la casa Si eres un violento Me llamo fielas y por ellas Me llamo cien dos Me llamo creímos esto Y el pacto Tú eres una punzada Y la tabla del mundo Porque tiene que ser marcado Me da por nada Tú puedes pensar Y lo vas a dar lo que se dan Pero que sin piedad Venamos Me cajo con nuestra fila Tu rey la revista Para que se vea un filón Y la presto va a cara Me corta la meta ¿No puedo si la panza Y la hoy Está muy buena Ferran Se ha perdido Esa bien En la zona, allá el salón, a ti es un aire, me detengo yo, que no te amo, soy tu mujer, que no te amo, 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 Soy la musical, canta cuándo y environmental, no te amo, que no te amo, que no te amo, pero disposición, a tu serpulente. ¡Tenéis ganas de descargar, les quiero ver! ¡Tenéis ganas de descargar! ¡Susión, las amargas de Taranner! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!